Los Migueles 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 Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué tal, raza? Aquí estamos con el compa Michio, estamos arriba de la Suburban Queriendo pelarnos Comparemos para el lado de Guasabe Vamos a ir a visitar al lecho de marisquero A los dos Vamos a ir a hacer una Una marisquiada Ay que chinga compadre Vamos al tirante Acarreando cosas todavía Bueno Así comienza el video Se va a poner buena esta madre Así que activados Aquí viene por favor Ánimo ¿Qué robos? ¿Qué vamos llegando con la gente? Es bueno que ya está la comida Ya está lista, ya vamos para comerla Llegamos a tiempo Bueno ahora Vamos a empezar con los callos de hacha Ay que chinga Bueno, pues ya vamos llegando aquí Con la gente con leche de marisquero Vamos a Pues primero que comer Yo creo que vamos a tocar primero Porque primero la toca después la comida Es como debe ser pues Entonces acá está toda la clica si se mira para allá Chéquenlo Están los nuevos Santa Rosa también Dijeron que iba a venir Tirio Palma Pues no lo he visto Pero ahorita vamos a Vamos a checar, vamos a ir grabando play Ahorita vamos a visitarlo a los demás artistas Para que los chequen, para que los miren, que los conoce Ahí está el gato parado Ahí está el gato parado Ahí está Una ganta rosa Un comiendo Aquí está lo de la banda ya, chequen Vamos a que den el nombre de la banda Ahí está el compañero Soto Ahí lo saludamos Ahí lo saludamos Vamos a ir a la más gente para saludar a toda la gente Venga Ahí está Se le compra maniquero No sabe Las curas que están allá ¿Qué fue? Viene El maniquero me dio barato con la cuchara Ni modo Sin miedo, compadre No, esto es por ti A ver Venga, por acá Tiene chicle Venga, no es bueno No, es que pasó Venga para acá Oh, chequen Venga, venga 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 Con eso no duerme Y ni deja dormir Ah, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, güey Esa es otra historia Venga, chile compadre Ahí está la gente Ahí está la gente Provenida Cuando quieres comer marisco bueno Seguen para qué comer marisquero Es viejo en este Es el perrón de Sinaloa De Palos Verdes De Palos Verdes De Palos Verdes No más Territorio del Marisquero Que un gran amigo La gente Para todos los seguidores Ahí estamos Ahí estamos Puro para adelante Unos corridos Pero espérate que como El tantito Viene, micha El gato parado Viene El gato parado Vamos a comer este ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú prometes No cumplir Y que tu compañero ¿Quieres que no es para matarme? ¡Viene! ¿Qué pasa? ¿Oye? 10 minutos ¿Denés? 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 ¿Canto? ¿Tenés? 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 ¿La cámara? Agarramos la guitarra ¿Tenés? ¿Los viejones ¿Sacamos la guitarra? ¿Como quiere el compañero? ¡Fierro! ¡Vamos por la guitarra! Vamos a poner por la guitarra y no vamos a volar las manos ¡Animo! Mientras que van por la guitarra los players que llevan por ellas ¡Afinar y fierro! ¡Ya la tenemos lista! ¡Ya esta! ¡Animo! Y aquí andamos, echándole ganas todavía Buscando el pan de cada día ¿Cuántos años del Miguel en la música? ¡Unos 100 yo creo! ¿Y los que faltan no? Pues gracias a Dios que tenemos en la música ¡Unos 45! ¡Unos 45! ¡Ya tenemos rato! ¡Que bueno! Les digo a todos que son toda una inspiración ustedes para Toda la música ¡Gracias a Dios! ¡Tenemos ahorita 65 de estos grabados! ¡65! ¡La mejor guitarra! ¡Pues cuando menos la que da más guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero rato! ¿Cuál es la canción que más le gusta a usted? ¿Personalmente a usted? ¡Personalmente! Ahorita le voy a cantar un corrido que me gusta mucho porque me acorda mucho de mi padre ¡Sí! ¡Ah, pues! ¡Se quiere coronar! O sea, es un corrido que no es mío Pero a mí me gusta mucho ¡Sí! ¿Le gusta mucho personalmente a usted? ¡Sí, señor! ¿Y cuál es la que más le piden? ¡La de Sonora y sus ojos negros! ¡Sonora y sus ojos negros! ¡Y los que viva esta la Cruz de Madera y el Collar de Guamuche! ¡La Cruz de Madera y el Collar de Guamuche! ¿No? Pues... ¡Una canciónona! ¿Quién no las ha escuchado, no? ¡Sí! ¡Las de la clásica! ¡La clásica de los Migueles! ¡Los mejor de los Migueles, no! ¡De las más caras! ¡Son de las caras esas! ¡Son de las de...! ¡Son de las de...! ¡Son de las de...! ¡Son de las de...! ¿Quién no va a conocer la rancherada, no? ¡Sí! ¡Oiga! ¡Pues como nada! ¡Pues que han andado por todas estas tierras de tantos años! ¡Mucha gente de caballo por aquí! ¡Sí! ¡La verdad! ¡No! Pues... Hay que escuchar y deleitarlo... Hay que darle... Vamos a darle... Ya estoy listo y cheque la guitarra... Ya estamos listos más que está grabando... ¡Ah! ¡Ay ya dale! Mi amigo el marisquero nomás... Para José Roberto... José Roberto Cervantes Mejía... José Roberto... Para José Roberto Cervantes Mejía... ¡Para José Roberto Cervantes Mejía! Espérame, espérame... ¡José Roberto Cervantes Mejía! Para José Roberto Cervantes Mejía... Cervantes Mejía... El mejor cardiólogo... De Guasave... De La Cuadra... Sí... De La Cuadra... De La Cuadra... Dos... ¡Méjía! Papi, hace un saludo para él... Los Bichos... ¡Polivia! Ahí lo va a estar acá... ¡Méjate! Con más fuerza, con más fuerza. Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Con las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que yo les cante Han de bailar Vague hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas pared Y tú vas a saber que siempre ganas amor No vuelvas que hasta ti te haré un bebé Y tú vas a ver Vaya vamos que regalos Y tú vas a ver Y tú vas a ver Aquí en Palos Verdes, el Alto Wasabes Sinaloa Viejo Le hago un regalo Le regalo a esta pachita Se la regalo a tu corazón Muy bien, gracias Es un regalo que hago de tu corazón Del marisquero A mi compa Miguel Muchas gracias ¡Saludcitos! ¡Jálele, Diego! ¡Ay, hombre! ¡Jálele, Diego! ¡Jálele! ¡Para que te vaya enseñando! ¡Te enseña el bebé! ¡Sí, para que te vaya enseñando! ¡Oye, carnal! ¡Que no salga así! ¡Jálele! ¡Jálele! ¡A ver, ¿qué le pido? ¡Jálele, Diego! ¡Jálele, Diego! ¡Jálele, Diego! ¡Jálele! ¡Jálele, Diego! ¡Jálele, Diego! ¡La peñuelada! ¡No! ¡La mujer le quiere una canción! ¡La que sea! ¡Pero que vaya! ¡Miren! ¡Le voy a pedir un favor muy grande para los peñuelas! ¡Carta marcada! ¡Carta marcada! ¡Ey, ey, ey! ¿Esto es de usted? ¡Esta yo ya se la regalé! ¡Dame un traguito nomás! ¡No quiero que haya que la vida! ¡No! ¡Se la regaló para usted! ¡Venga un chaparaco! ¡Venga un chaparaco! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Es carne de chivo! ¡Esto me sale muy bien a domicilio! ¡Mirá! 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 ¿Quién se lo va a comer? ¡Mirá! 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 Quiere levantarse una rola para que lo acompañe Miguel Montoya Ay hombre, como es el nombre? No, no, no es la que sea Encontrame, encontrame Encontrame el cine Encontrame, el cine se va Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Con esto nos pedimos, suscríbete, activa la campanita Y vete para casa, te cuento tres y yo dos y media ¡Ánimo, pibe! No compare, apenas Puro los Migueles de Miguel Montoya Así mero Y que suene la armonía del diablo, cabrón Voy a cantar un corrido De dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron Con la banda del recodo Y que suene la armonía del de los que le danse Y que suene la armonía del de los que le danse